Vamos a nuestra segunda información también desde Santiago. El vocero del Comando Cibao Central de la Policía Nacional, Coronel Damián Arias Matos, informó que ya fue entregado a los familiares el joven Armando López Méndez, de 18 años, hermano menor de los prófugos de la justicia conocidos como Los Mocanitos, quien fue supuestamente raptado el pasado domingo y dejado abandonado en la comunidad Guayubillo, en la provincia de España. Veamos qué dijo Damián Arias Matos. Fue puesto en libertad el joven Armando López Méndez, hermano de los hermanos Omar y César Alejandro López Méndez, quienes son buscados por la policía, por la comisión de distintos hechos delictivos. El joven de 18 años fue sometido a intensos interrogatorios tras ser llevado por agentes de la DICRIM a la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional. Datos que aún no han sido ventilados para no entorpecer las investigaciones en torno a la supuesta búsqueda de los hermanos López se están manejando. El caso de los hermanos López, del cual se está hablando, y el cual es hermano menor, este jovencito que fue raptado el domingo, son aquellos jóvenes que aparecieron en la imagen de la autopista Duarte, entre la Vega y Santiago, haciendo uso de armas automáticas. Señores, hace 15 días que equipos especiales de la policía están tratando de localizar a los hermanos de Moca. En dos ocasiones se les han escapado después de estar cercados por tropas especiales de los SWAT y de los Lince, comandadas por oficiales superiores, que han ido desde la capital. Parece que Santiago hay que reforzar el cuerpo de la policía.